Lente Regional, noticias y opinión. A partir del 10 de diciembre, según la resolución de la Superintendencia de Transporte, empieza como tal la temporada alta fijada para este año y llega hasta el 15 de enero del 2022. Hablemos que en esta temporada se autorizan, la Superintendencia autoriza que las empresas de transporte realicen convenios de colaboración con las empresas de servicio especial para poder suplir esas necesidades a la hora y los fines de semana en la cual podemos tener, obviamente, aumento de pasajeros a la hora de viajar. ¿Qué tal ha sido ese movimiento de pasajeros durante los primeros días del mes de diciembre? Bueno, ha sido importante. Yo creo que la reactivación se ha ido dando. Hablemos que a pesar del año 2021, que también ha sido difícil al comienzo del año el tema del paro y la pandemia, la cual obviamente la seguimos organizando. Estamos pendientes, digamos que no se ha ido. La disminución, digamos, se sigue mirando, pero hay que ser positivos en este camino, más con las empresas de transporte, más con el sector transporte. Se ha ido reactivando. Hablemos que hoy en día tenemos una movilidad diaria de más de 3 mil pasajeros, que eso es importante en nuestro terminal. Hablemos que en esta temporada y en este diciembre, que veníamos de uno atípico en el año 2020, ahora la reactivación se ha ido mirando. Hablemos que el tema de la vacunación, el tema de los programas de las Secretarías de Salud Municipal y Departamental ha sido importantes para que en nuestro departamento y obviamente en todo el país se deje reactivación. Y ha habido un aumento considerable también en el tema de despachos de más de 450 vehículos diarios saliendo de nuestro terminal. No hemos llegado como era antes de pandemia, pero ahí vamos con las empresas de transporte aumentando esta capacidad. En estas dos últimas semanas del mes de diciembre, ¿aspiran justamente a que se aumente ese flujo de pasajeros? Sí, totalmente. Hablemos que ya estamos preparados. Se instaló el plan de mando unificado con las autoridades pertinentes del transporte, la Secretaría de Movilidad, la Dirección de Tránsito, Bomberos, Defensa Civil. Estuvieron todos pendientes, la DITRA, para poder que ahora en estos fines de semana y ya en estos días se ha ido aumentando y esperamos movilizar obviamente más de 4 mil personas diarias y un promedio de 600 despachos diarios para poder dar una reactivación mejor en esta época decembrina. ¿Cuáles son los destinos más solicitados, Gerete? Bueno, digamos que el eje cafetero es importante. Bogotá, hablemos, ha sido importante también para Cali, una movilidad importante. Y obviamente hacia el departamento del Huila, Cundinamarca también y como lo manifestamos, Antioquia también. Hablemos que tenemos dos rutas a Medellín autorizadas, las cuales hemos aumentado en dos vehículos adicionales de cada empresa, Comotor y Bolivariano y ha ido aumentando. Las empresas yo creo que se ha visto la reactivación a pesar de algunas molestias importantes que tenemos con una obra en nuestro terminal, pero hemos dado las garantías importantes para que nuestros usuarios tomen el servicio legal desde las instalaciones del terminal de Florencia. Doctor Didier Peña, Gerete de la Terminal de Transportes de Florencia. Gracias por atendernos en Lente Regional de esta manera, pues desde la Terminal de Transportes junto con las empresas se trabaja para prestar un buen servicio a todos los usuarios. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra.